Soy Temoris Greco y te voy a hablar del expresidente Carlos Salinas de Beto. En los años 70, Gran Bretaña, Estados Unidos y otras potencias occidentales adoptaron el neoliberalismo como un dogma que les fue impuesto en los 80 a las naciones periféricas como si fueran colonias imperiales. En México las élites lo recibieron con entusiasmo porque ponía sus intereses por encima de los de las mayorías. Uno de sus postulados fundamentales demandaba el adelgazamiento del Estado con la idea de privilegiar la iniciativa. Si alguna vez ha habido un ejemplo perfecto para describir un negocio redondo o muchos negocios redondos, nos lo brindó Salinas de Bota. Los promotores de empequeñecer el Estado vendiendo sus empresas públicas tomaron el control del Estado para vender las empresas públicas. Asimismo, a través de sus socios, a los que por supuesto no llamaban socios. Todos lo sabían, pero nadie lo decía. Las grandes licitaciones de las empresas públicas tenían ganadores previamente designados que las compraban a precio de gana. Así fue que de pronto México se convirtió en un país de inmensas fortunas, aunque seguía lleno de pobres. Cuando Salinas de Gortari tomó el poder, con un gran fraude electoral en 1988, solamente había una familia mexicana en la lista global de multimillonarios de la revista Forbes. Apenas seis años después, cuando Salinas dejó la presidencia en 1994, ya había 24 familias en ese grupo de ultraprivilegiados. Para muchos mexicanos era un gran orgullo que México compitiera con Japón y con los países europeos en número de supermagnantes. No querían ver las consecuencias. La gente se estaba suicidando por la enorme crisis económica que provocaron. La devaluación del peso. La quiebra de miles de empresas. El desempleo generalizado. La crisis de los ahorradores que lo perdieron todo y además les querían cobrar de más. El megafraude de banqueros corruptos a los que nos obligaron a rescatar con el Fobaproa, que llevamos 25 años pagando y que seguiremos pagando 50 años más. Esta es una cuenta pendiente de Salinas de Gortari con México. Una cuenta por cobrar.